Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión de Straight to the Point de HSL. Hoy vamos a presentar un tema de Domino Restyle. Mucho gusto, me llamo Arnaldo Vale, a quien lo conoce. Soy el Customer Experience Executive for Digital Solutions en Latinoamérica. Me gustaría también de presentar nuestro team de HSL Digital Solutions. Son las personas que trabajan acá en Latinoamérica también. Entonces, por la área de ventas, a quien lo conoce, tenemos Edson y Fabio, que son nuestros vendedores. En el team también de pre-ventas, tenemos Bruno cubriendo la parte de Domino y Voltemequis. Juan Ináxio, con el Technical Advisor también de Digital Experience. Y el team de Customer Experience, yo, Elizabeth Borges, con la parte de DX. Y Katia Pinson, también DX para Colombia, Perú y México. Y Elizabeth para Centralamérica, Caribe y Brasil. Bueno, con mucho gusto que estoy acá para contarles de nuestra estrategia de presentaciones, una serie de presentaciones que nosotros vamos a seguir haciendo hasta septiembre. Entonces, son virtual en el MENDS, 37 sesiones que vamos a tener, todos cubriendo temas técnicos. Y la idea es que no sea algo muy largo, que sea algo rápido. Por eso, straight to the point, vamos directamente a los puntos. Entonces, vamos a tener siempre un tema que vamos a cubrir de una manera más rápida. Pero, así como una introducción, podemos obviamente seguir con estos temas individualmente. O si quieren tener una sesión más aprofundizada, por favor, déjanos saber. Y obviamente podemos muy alegremente marcar otra sesión o tener algo más profundizado de algún tema. Bueno, todos los martes y jueves vamos a tener las sesiones. Y por la mañana es en Brasil, por la tarde en español o portuñol, como quieran. Entonces, esto es una sesión abierta a nuestros clientes, a nuestros parceiros de negocios, a nuestros socios de negocios. Estamos empezando hoy en la primera sesión de Domino con RESTYLE. Tenemos acá en esta diapositiva el QR Code y enlace. En caso quieran compartir con otras personas, pueden invitarles también, quien quiera, a participar de nuestros calls. Cuando hicieron el registro en el sitio, tenemos la agenda. Sí, acá también tiene el QR Code para tener acceso a esta programación. Entonces, empezamos hoy con esta presentación de Domino RESTYLE. Y tenemos, sí, por todas las semanas vamos a tener un tema diferente, cubriendo tanto las tecnologías de Domino, de UDP, que Unified Development Platform. Entonces, tenemos LIP, VoltaMX. Tenemos también sesiones de Digital Experience, que es el portal. Entonces, esas son las fechas. Cualquier cambio vamos a mantener actualizado en esta fuente. Bueno, entonces, straight to the point, vamos directamente al tema de hoy. Entonces, lo que vamos a mirar hoy es la funcionalidad de Domino que llamamos Domino RESTYLE. Entonces, vamos a ver una revisión de la funcionalidad, lo que es, cómo se funciona. Después, vamos a seguir con el Domino Design Guide. Voy a hacer una explicación muy cortita de lo que es, cómo esto va a ayudarles también. Y, por último, los Best Practices más enfocados en el diseño de aplicaciones Domino. Entonces, Domino RESTYLE. Esto es una funcionalidad nueva de Domino que se empezó con la versión 12.02 de Domino. La idea, la motivación de tener eso es porque hay un legado muy grande, como deben saber, muy grande de aplicaciones antiguas que fueron desarrolladas en versiones, desde Notes, versión, no sé, 3, 4, 5, 6, hasta, ya estamos en la 14. Entonces, tenemos muchas, hay clientes que aún tienen aplicaciones muy viejas. Y, por último, el Domino RESTYLE se viene para que se pueda hacer una padronización en la interfaz de las aplicaciones. Es una funcionalidad que no tiene riesgos porque no hace cambios en la lógica de negocio. No se hacen cambios en código, en nada. Solamente se cambian las propiedades visuales de la aplicación. Tenemos muchas opciones para colores, las variaciones, para que se puedan, por ejemplo, sacar una aplicación vieja que no tenía un padrón de identidad visual. De una manera muy sencilla podemos cambiar eso y crear un padrón, ¿sí? Y también poner nuevas funcionalidades que no tenía en las versiones más antiguas. Es muy rápido, se puede hacer, dependiendo del tamaño de su aplicación, se puede hacer en segundos o en minutos para cambiar esto. No necesita tener el Domino Designer instalado para hacer eso, se puede hacer desde el cliente Notes. Y tampoco necesita conocer desarrollo de Domino, ¿sí? Se puede hacer, es solamente, totalmente visual. Después de cambiar la reestilización de la aplicación, se puede correr en Notes, en Designer o en Nomad Web. Entonces, mira que este es una, justo para aplicaciones de Notes, ¿ok? Entonces, también se puede ejecutarlas en Nomad Web. Porque Nomad Web es el cliente Notes que se corre en el navegador. Como dijo, está disponible a partir de la versión 12.02. Entonces, a ver, un ejemplo más práctico acá. Acá arriba tenemos una aplicación viejita de una versión más antigua de Notes, de Domino. Donde tenían colores más fuertes, no tenía una identidad visual. No hay un padrón de colores, de fuentes, de tipo de navegación. Y acá abajo es la misma aplicación, pero después de ejecutar el Domino Restyle. En este caso, fíjate que automáticamente se cambió los backgrounds, los colores, las fuentes, el tipo de navegación, los botones, el tipo de las action bars. También se cambió. Entonces, nosotros tenemos la misma aplicación, pero mucho más limpio, un diseño más padronizado. Estos son los dos objetos que se cambian y que se pueden cambiar con Domino Restyle. Son las vistas, los formularios, las páginas, las action bars, los outlines y framesets. Y de nuevo, no se cambia nada de código, nada es tocado, solamente son propiedades visuales. Por eso que es sencillo de ejecutar y el riesgo es muy bajo también. Aún así, obviamente, hasta que ustedes lleguen a un resultado satisfactorio, mi recomendación sería trabajar con una réplica desconectada en un entorno de desarrollo para que se prueben todas las opciones, los colores, el cambio, hasta que tienen la versión final. Y después se puede hacer la replicación o actualizar su aplicación de producción. Bueno, vamos a mirar un ejemplo ahora de cómo se cambia el estilo de una aplicación. Fíjate, acá tengo una aplicación que se fue creada desde el cero. Entonces, Domino Restyle se puede usar sobre una aplicación vieja, que no tiene un diseño padronizado, que no tiene colores nuevas, o se puede usar en una aplicación que se fue hecha desde cero. ¿Cuándo se hace eso? Es una ayuda al desarrollador porque Restyle va a crear el padrón de identidad y también se cría algunos componentes que el desarrollador no necesita hacerlo. Así como el navegador, el outline, el frame set, hay algunos, algún conjunto de ítems de diseño que Restyle puede crear. En este caso, fíjate que yo creé una aplicación muy sencilla. Tiene dos vistas, hay uno formulario simple, no hay colores, no se puso nada de customización. Se fue hecho desde el cero con una plantilla en blanco. Y voy en Restyle, File, Application Restyle. En la aplicación se dice que dale un warning diciendo que se va a cambiar el diseño de la aplicación porque se cambian algunas propiedades visuales. Es importante prestar atención que si una aplicación tiene la heranza de una plantilla, si se hace la heranza de diseño, entonces no se puede correr el Restyle. Entonces, antes de correr Restyle, debe ser mirar si no hay un diseño que está herdando, o sea, es una herencia de diseño. Entonces, tiene que enchequear esta opción y después hacer el Restyle. La primera plantilla que se aparece es donde se va a elegir el tema principal. El tema básicamente son los fondos. Entonces, no hay muchas opciones porque el fondo, normalmente ponemos los fondos claros, entonces hay temas con fondos de gray, de gris, más azul, más rojo, más claro, obviamente. Y se pueden cambiar los colores de las acciones, de botones, de las barras. Se puede hacer también elegir una color customizada, si no quieres ninguna de ellas. Entonces, hay tres tipos de aplicaciones que se puede crear. Por ejemplo, una que tiene toda la barra con la color que se eligió. Se puede tener una más simple, donde se va a tener solamente en el navegador. O se puede tener el dark outland, que se va a tener colores más oscuras. Seguindo en el próximo, Restyle va a preguntar, por ejemplo, si la aplicación no tiene una propiedad de empezar por un frame set. Que en mi caso, como es una aplicación desde el blanco, no hay frame set, no hay outlines, no hay nada. Entonces, yo digo que me gustaría que el Restyle actualizase esta propiedad y crease el nombre, un outline con las vistas. Entonces, toda la parte de navegación por las vistas se va a crear automáticamente a través de Restyle. Próximo. Acá yo puedo elegir una fonte diferente. Arial está bueno porque es el padrón de la mayoría de los aplicativos. Entonces, pero si tienen un otro padrón, como Verdana, por ejemplo, se puede elegir. Y acá también se puede decir que no quiere cambiar, por ejemplo, navegadores, o no quiere cambiar las barras de acción. No quiere cambiar los colores, quiere tener una su propia. Entonces, se puede chequear esto si es su deseo. Todo lo que cambia acá, se puede después irse a Domino Designer y cambiar de nuevo, ¿sí? Entonces, eso es una ayuda para los desarrolladores para crear una identidad visual, pero se puede, no es cerrado, se puede cambiar después. Al fin, podemos elegir de nuevo un ícono más nuevo. Entonces, hay algún tema de íconos acá, apartados por tipo de temas. Entonces, aquí hay personas, algunos íconos de personas y así hay otros también con temas de negocios. Voy a elegir este de persona y algunos tipos de sombreamento para que se queden más bonitos. Y Restyle. Y listo. Fíjate que muy rápido ya se cambió la identidad visual de esta aplicación, donde no teníamos nada de identidad. Sí, estaba totalmente en blanco. Ahora, si abrimos la aplicación, ya está con el ícono cambiado. Fíjate que ahora, llama atención para los colores, ¿sí? Estoy con el color del tema, con las líneas alternadas, con la color que elegí para el header. Acá tiene el nombre de la aplicación. Acá también. Centro de un documento existente, por ejemplo. Puedo mirar también en el formulario, se cambió el fondo, se cambió esta barra de acción, el botón. Entonces, eso es importante para que se pueda crear una identidad con múltiples aplicaciones. Entonces, es importante que los usuarios tengan, estén acostumbrados con un tipo de navegación, un tipo de presentación. Y si pueden replicar eso a otras aplicaciones, también es bueno porque ya están acostumbrados. Vamos a ver, por ejemplo, dónde están las acciones, dónde están, cómo está la estructura de la aplicación y tanto. Antes de seguir para el tema de Design Guide, me gustaría mostrarles que esta misma aplicación que yo demostré ahora, así que nos lo cambiamos este tema para verde, yo usé el Restyle en la misma aplicación, ahora cambiando el nombre de la aplicación y poniendo una otra color, sí, más purple y usando el background de negro. Entonces, se cambió también, las colores ahora están más gris, el formulario no tiene la barra con colores. Entonces, esto, así para darles un ejemplo de una aplicación que está creando desde el cero o una aplicación que se cambió el diseño. Y ahora seguimos con la parte de Design Guide. Design Guide está muy relacionado con Restyle, porque es un documento, una aplicación en verdad, donde tiene la documentación de mejores prácticas para user interface o user experience. En esta aplicación que tiene acá en esta URL, se puede irse en open source, hcltechsw.com, Domino Design Guide, acá tiene una aplicación NSF, una aplicación de Domino. Si se puede ejecutar localmente, si quieren, se puede poner en el servidor, si quieren compartir con otras personas. En esta aplicación, entonces, tenemos las configuraciones detalladas de cada uno de los elementos que podemos cumplir en una aplicación. Entonces, se puede usar esto cuando vamos a crear una nueva plantilla corporativa, por ejemplo. Estas definiciones que tenemos acá son las mismas que se usan en Domino Restyle, como los padrones de colores, las paletas de colores. Acá tenemos también todos los íconos que se pueden usar y se usan en Domino Restyle, también tenemos los dos íconos acá. Y algunas herramientas para ayudar en sus diseños. Entonces, para tomar una vista del Domino Design, yo tengo acá bajado ya la aplicación local. Entonces, así está solamente para mostrar la estructura de cómo está presentada. Entonces, tenemos todos los elementos y diseño, como los fondos, la tipografía, los íconos, los temas de colores, los diseños, en fin. Entonces, todos los ítems de diseño, si entran, por ejemplo, a uno específicamente, entonces tienes las definiciones del tamaño, del estilo, espacamiento, para los botones, para los cabezayos, todos los tipos de ítems de diseño. Por ejemplo, acá los íconos. Entonces, tenemos todas las imágenes de fondo que se usan para los íconos. Tenemos también todas las foreground images, que son las imágenes también de los íconos. Entonces, se puede bajar el zip y usar eso en otras aplicaciones. Si no quieren usar Restyle o quieren solamente cambiar un ícone, por ejemplo, se pueden usar esto. Y así hay definiciones para todos los elementos, como vistas, vistas de calendario, outlines, formularios, páginas, los componentes como botones. Entonces, tiene definiciones que se fueron hechas por profesionales de diseño para ayudarles a tener un diseño más padronizado o que siga un esquema de colores. Obviamente, que se puede crear su propio esquema y así aplicarla a todos los subdesenios. Bueno, como mejores prácticas que podemos decir para crear aplicaciones, hablando más de la parte de diseño, de presentación, es intentar mantener una consistencia. Dijo, las aplicaciones deberían tener una identidad visual muy parecida para que los usuarios estén acostumbrados o que tengan un padrón entre las aplicaciones. Entonces, eso se puede tener usando, por ejemplo, la misma FontFace como Arial recomendada. Mantener simple las aplicaciones con menos páginas de navegación, con pocos clics es mejor. Tener un diseño repetitivo, sí, que se pueda repetir en otras aplicaciones, así como se pueda tener una misma interfaz en otras aplicaciones. Se puede, una sugerencia es tener una plantilla corporate, una plantilla corporativa para que se puedan empezar nuevas aplicaciones seguiendo padrones, sí, especificados. Y siempre recuerden que copy and paste son nuestros mejores amigos, porque podemos rehusar muchas cosas que hacemos en una aplicación, podemos hacer el copy y paste en otra aplicación. Esa es una característica de Domino muy buenísima. Bueno, entonces, así como el propuesto, estamos llegando al fin, ese fue todo acerca de Domino Restyle. Para complementar este tema, me gustaría dejar acá registrado nuestro portal de ideas, donde se puede poner sus sugerencias para cambios de productos o nuevas ideas que tengan para mejorar. Se puede poner específicamente de Domino Restyle, se puede poner allá sugerencias o lo que debería tener o lo que aún no tenemos y sería buenísimo tener. Entonces, los gerentes de productos están siempre mirando a las ideas y cuáles son las más requisitadas son implementadas. En todas las otras sesiones acá de Straight to the Point, vamos a tener las presentaciones y la grabación acá en este enlace. Se pueden también sacar acá una foto con su dispositivo móvil y va a llevarles directamente al repositorio, ¿sí? En pocos momentos ya estaré poniendo esta presentación y la grabación también en este repositorio. Por último, y también muy importante contarnos lo que, cómo te pareció esta presentación, una evaluación. es muy importante para que nosotros podamos mejorar o traer otras cosas que no están acá a ustedes. Sí, agradecería mucho si ustedes pudieran tomar un tiempo de hacer una pequeña evaluación muy cortita acá en este sitio también. Muchas gracias a todos que participaron. Yo me voy acá seguir un poco mirar también si hay preguntas en el chat. Si quieren hacer preguntas podrían poner acá en el chat. Yo voy a mirar ahora las que tienen acá responderles. Obviamente estoy disponible si tengan otras preguntas o si quieren después hablar en privado o pueden enviarnos también un correo o alguna manera de contactarnos para seguir con ese o otros temas también que quieran. Ahora, déjame mirar las preguntas que tengo acá. gracias a ti William por la participación. Espero tener en otras sesiones también. Vamos a tener otros temas importantes así en Domino como otras tecnologías también. Les deseo mucho la participación. Erick preguntándose todos estos patrones se guardan a nivel de la aplicación o a nivel externo. Entonces, Erick, todos estos patrones se guardan en la aplicación. Entonces, lo que hace el restyle es que va cambiando las propiedades visuales de los elementos de diseño de la aplicación. Entonces, en verdad es como si un desarrollador abriera la aplicación y le cambiase toda la mano pero eso es hecho de una manera automática. Entonces, se va a poner la definición de color de la vista se cambia en una automatización. Entonces, todo se queda en el NSF. Por eso también una sugerencia es importante que tengan una copia o una réplica o una plantilla original de lo que tienen porque, por ejemplo, si ustedes ejecutan un restyle y no les gustan y ejecutaron esto directamente en una aplicación productiva, no hay cómo cambiar automáticamente por la versión anterior, como estaba antes. Entonces, por eso es importante trabajar en un entorno de desarrollo, hacer sus pruebas, cambiar los colores como quieran, hacer hasta que alcancen lo deseado y así entonces pueden hacer una replicación o actualizar el diseño de la aplicación que está en producción. Ahora, si no les gustó nada, quieren mantener como están, entonces pueden tener una copia al menos del diseño de la aplicación original y hacer un replace o solamente no actualizar el productivo, mantener solamente lo que está en producción. La próxima pregunta es si tengo replicación parcial de elementos de diseño en replicaciones, ¿cómo funcionaría esta opción? Bueno, se mantiene de la misma manera, entonces si usted cambió en uno el servidor el diseño y si no replica todos los elementos de diseño entre otros servidores, entonces solamente los ítems que pueden replicar es que se van a actualizar en los otros servidores. En este caso, si no quieres activar la replicación del diseño entre aplicaciones, entonces mi sugerencia es que usted podría generar una plantilla un NTF del diseño donde está listo y así hacer el replace del diseño en otros servidores si no quiere hacer la replicación. William preguntando ¿cómo puedo obtener el Domino Restyle para hacer pruebas en el ambiente de desarrollo? entonces William Domino Restyle ya está disponible en el cliente Notes partir la versión 12.02 no tiene que hacer instalaciones adicionales nada solamente tiene que tener el cliente al menos la versión 12.02 puede ser para Windows o para Mac y así ya va a tener la opción acá como voy a compartir de nuevo mi pantalla para mostrarles acá este mi cliente Notes acá entonces tiene el Notes 12.02 este es el Notes 14 pero lo mismo se va a elegir una aplicación y va en File Application y Restyle esta opción Restyle ya va a estar disponible en la versión 12 obviamente que el usuario tiene que tener al menos acceso de Designer en la aplicación si no no va a tener la opción de Restyle no va a poder ejecutarla ok de nada ok bueno por ahora acabaron las preguntas si alguien tiene más alguna pregunta voy voy a quedarme acá disponible si se pueden inscribir o de otra manera pueden también contactarnos de otra de otra manera si por correo o por por una llamada como quieran agradezco mucho su participación y ojalá puedo verlos de nuevo en nuestra próxima sesión en el próximo en jueves ok muchas gracias a todos